En el universo, hay cosas que es mejor dejar ocultas y sin descubrir. Desde un experimento con sombras hasta una tienda transparente, he aquí 15 cosas que los humanos nunca debimos ver. Número 15. Experimento de sombras. Vemos a un hombre enmascarado, específicamente a Louis Loden, un físico canadiense que se ha dedicado al estudio de la radiación térmica durante muchos años. Louis Loden realiza un experimento para investigar los efectos de la luz en los materiales y su capacidad para generar calor. Loden es reconocido internacionalmente por sus contribuciones en física y es considerado un experto en radiación térmica. Este experimento vanguardista nos brindará nuevos conocimientos sobre la radiación térmica y sus aplicaciones en diversas industrias. Lo que ocurrió aquí es que la potente e intensa radiación térmica dejó sombras en las paredes y aceras donde los objetos o las personas bloqueaban la radiación. Lo trágico es que poco después de este experimento, Louis Loden pereció. Algunos creen que el experimento fue la causa de su muerte. Sin embargo, otros creen firmemente que la causa de esta tragedia no estaba directamente relacionada con el experimento en sí. Existen teorías que sugieren que hubo una serie de factores externos y errores humanos que contribuyeron al desastroso resultado. A pesar de las diferentes opiniones, este experimento es un recordatorio de la naturaleza devastadora de las armas nucleares y la importancia de tomar precauciones extremas. Este incidente debe ser tomado en serio y servir como una advertencia para la comunidad internacional. Antes de continuar con este video, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Isla Serpiente. A 20 kilómetros de la costa de Brasil, hay una isla que no debería ser vista por ningún humano, la Isla de las Serpientes. Como su nombre indica, la Isla de las Serpientes alberga un asombroso número de una de las serpientes más venenosas del mundo, la víbora de fosetas de cabeza de lanza dorada. Las estimaciones varían, pero algunos creen que hay entre una y cinco serpientes por metro cuadrado, para hacerse una idea más clara. Esto significa que a cada paso que dé, verá una serpiente. Probablemente se esté preguntando cómo estas serpientes llegaron a la isla. En realidad, no hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Sin embargo, existen varias teorías que intentan explicar este fenómeno. La teoría más aceptada sugiere que las serpientes quedaron atrapadas en la isla, debido a algún evento geológico o climático. Otra teoría plantea que las serpientes fueron introducidas en la isla por humanos en algún momento del pasado. Aunque no podemos afirmar con certeza cuál de estas teorías es la correcta, es interesante considerar las diferentes posibilidades, y especular sobre cómo estas serpientes terminaron en la isla. Después de la última glaciación, las serpientes de la isla evolucionaron de manera diferente a las del continente, debido al aislamiento y la falta de presas terrestres. Se volvieron más venenosas para sobrevivir, y su veneno puede derretir la carne humana. El gobierno brasileño prohíbe pisar la isla, excepto para científicos e investigadores con medidas de protección. Ignorar las advertencias es arriesgado. Número 13. La Isla de las Muñecas. En Ciudad de México, se encuentra una isla conocida por ser el lugar más espeluznante, la Isla de las Muñecas. La historia comienza con un hombre llamado Don Julian Santana Barrera. Cuenta la leyenda que Don Julián descubrió el cuerpo de una joven que se había ahogado en uno de los canales de la isla. Cerca de allí, encontró una muñeca flotante que supuso que pertenecía a la niña fallecida. En un acto de respeto y para apaciguar su espíritu, colgó la muñeca en un árbol. Don Julián empezó a oír susurros, pasos y lamentos angustiosos en la oscuridad, a pesar de que su isla estaba a kilómetros de distancia de la civilización. Impulsado por el miedo y el sentido del deber, pasó los 50 años siguientes colgando más muñecas. En un intento de apaciguar al espíritu inquieto, rebuscaba muñecas en los montones de basura y las cambiaba por productos de su huerta, hasta convertir toda la isla en un espectáculo macabro. Lamentablemente, en 2001, Don Julián fue hallado muerto. Hoy en día, muchos siguen visitando la isla, pero cada vez que regresan a casa, lo hacen con una experiencia escalofriante. Los visitantes hablan a menudo de que los ojos de las muñecas les siguen, o incluso de que las muñecas susurran entre sí. Aunque muchos creen que cada muñeca está imbuida del espíritu de la niña muerta, los escépticos sostienen que el aislamiento de la isla y el estado de descomposición de las muñecas son las únicas razones de la sensación de inquietud que invade a los visitantes. Sea cual sea la razón, las muñecas de la isla se erigen como uno de los lugares más terroríficos de la Tierra. Número 12. La pata de elefante de Chernóbil. En lo más profundo de lo que queda de la central nuclear de Chernóbil, se encuentra uno de los recordatorios más catastróficos de los peores incidentes nucleares de toda la historia de la humanidad. Este trozo de vestigio nuclear se conoce como la pata de elefante, y fue todo lo que dejó tras de sí la catástrofe de Chernóbil en 1986. Se trata de una masa de corium, un material altamente radiactivo formado por las barras de combustible de los reactores nucleares, que se funde y reacciona con los materiales estructurales como el hormigón y el acero de la vasija de contención del reactor. Cuando se descubrió, la pata de elefante emitía radiación tan letal que estar cerca de ella por unos minutos causaría la muerte. Era tan radiactiva que producía calor y el aire a su alrededor brillaba en azul. Debido a la radiación Cherenkov, los trabajadores no podían acercarse sin correr riesgos extremos, por lo que se usó maquinaria teledirigida para inspeccionar la zona. Se tomaron fotos de este bulto con forma y textura rugosa, similar a una pata de elefante, usando espejos para evitar la exposición directa de las cámaras a la radiación letal. Estas fotos revelaron una masa sólida, densa y llena de radiactividad. Con el tiempo, la radiactividad ha disminuido, pero sigue siendo peligrosa. Hoy en día, sigue siendo un sombrío recordatorio de un incidente pasado que nunca debería haber ocurrido. Número 11. Nikola Tesla y el transmisor. Esta fotografía podría parecer algo editado, pero en realidad muestra a Nikola Tesla, una de las figuras más populares de la ciencia. En esta foto, se puede ver a Nikola Tesla sentado frente a su invento, el transmisor Magnifying. Por intimidante que parezca, Tesla imaginó que su propósito era grandioso. El inventor lo concibió como un medio para transmitir energía a través de grandes distancias de forma inalámbrica. La fotografía muestra el transmisor en acción con arcos eléctricos que parecen rayos. En el pasado, la gente se preocupaba por la seguridad de estos transmisores. Así que para demostrar a la gente que su invento era seguro, el propio Tesla decidió sentarse frente a él mientras transmitía, para demostrar que era perfectamente seguro y que el público no tenía por qué preocuparse. Tesla trabajó en el transmisor Magnifying en su laboratorio de Colorado Springs. Fue allí donde llevó a cabo sus experimentos más innovadores y enigmáticos. Durante su tiempo en este lugar tranquilo y apartado, Tesla se sumergió en largas horas de trabajo, explorando nuevas ideas y teorías revolucionarias. Sus experimentos iban desde la transmisión inalámbrica de energía hasta la comunicación con seres extraterrestres. Aunque Tesla mantuvo proyectos secretos, se le atribuyen avances importantes en electricidad y tecnología, como el desarrollo de la corriente alterna y otros inventos revolucionarios. Su legado científico y tecnológico es impresionante y su influencia perdura hasta hoy. Número 10. Ejército fantasma de la Guerra Mundial. En el turbulento escenario de la Segunda Guerra Mundial, donde las estrategias y los secretos desempeñaron papeles cruciales, esta es una de las tácticas menos conocidas utilizadas durante la guerra. El Ejército fantasma. Conocidas oficialmente como el XXIII Cuartel General, las tropas especiales estaban formadas por artistas, actores, diseñadores e ingenieros de sonido. Su misión era engañar a las fuerzas alemanas creando la ilusión de fuerza y movimiento, donde no lo sabía. Sus herramientas no eran el típico material militar, sino tanques hinchables, falsas transmisiones de radio y efectos de sonido. Uno de los aspectos más fascinantes de esta operación fue el uso de tanques hinchables. Estas réplicas inflables de tanques Sherman M4 parecían reales desde la distancia, engañando a los servicios de reconocimiento y a los espías. El Ejército fantasma también utilizó jeeps y piezas de artillería inflables. El objetivo era crear la ilusión de una fuerza poderosa y bien armada, desviando los recursos alemanes de las operaciones aliadas reales. Además, se reprodujeron grabaciones de sonidos de tanques, tropas y campamentos del ejército para aumentar la ilusión. Los operadores de radio transmitieron mensajes falsos, confundiendo a los interceptores alemanes. Estas tácticas llevaron a cometer errores estratégicos al enemigo. Las hazañas del Ejército fantasma se mantuvieron clasificadas durante décadas después de la guerra. Solo en años recientes se han reconocido los increíbles planes llevados a cabo para ganar la guerra. Número 9. Tenis en el avión. En los rugientes años 20, una época marcada por la exuberancia de la posguerra y los rápidos avances tecnológicos, digamos que la gente de entonces estaba más abierta a realizar actividades particularmente peculiares y ciertamente temerarias. En 1925, dos osados pilotos, Gladys Roy e Ivan Unger, no solo volaron, sino que jugaron un partido de tenis. Pero no fue en una pista cualquiera. Fue en el ala de un biplano, surcando los aires. A principios del siglo XX, el vuelo estaba aún en pañales. El histórico vuelo de los hermanos Wright se había producido dos décadas antes y la aviación era un terreno de buscadores de emociones, pioneros y aventureros. Los aviones eran más sencillos, ligeros y carecían de la tecnología avanzada y las medidas de seguridad de las aeronaves actuales. Pensar en hacer acrobacias en una máquina así era osado y demostraba una confianza sin igual en la nave y el piloto. Gladys Roy e Ivan Unger, ambos experimentados wing walkers, aceptaron el desafío. El wing walking, hacer acrobacias sobre las alas de un avión en vuelo, era un espectáculo popular y arriesgado en los años 20. Aunque parezca tonto, jugar al tenis en el ala de un biplano era una idea audaz. Ambos tenían una pista de tenis improvisada y algo donde agarrarse. Esta hazaña increíble no debería haber sido realizada por personas, pero ellos lo lograron. Supongo que todo terminó bien. Número 8. Equipo de orcas cazando focas. Ahora echa un vistazo a los mejores cazadores de la naturaleza. En acción, a menudo olvidamos lo poderosas y hábiles que son las orcas. Sin embargo, recordemos todos que hay una razón por la que las orcas son conocidas como orcas. Estas criaturas no solo son los mayores depredadores del océano, sino también algunos de los cazadores más inteligentes y coordinados del reino animal. Estas criaturas suelen cazar en manadas o grupos. Estos grupos pueden ser familiares o formarse con el propósito específico de cazar. Dentro de estos grupos, cada miembro tiene una función y trabajan juntos a la perfección, como un equipo bien coordinado. Una de las técnicas de caza mejor documentadas que emplean las orcas es el lavado de olas. En las regiones más frías, las focas suelen descansar sobre corrientes de hielo. Al darse cuenta de esto, las orcas trabajan juntas para crear olas que se extienden sobre el hielo. Estas olas pueden lanzar a la foca al agua o desestabilizar el flujo de hielo, lo que dificulta que la foca mantenga el equilibrio. Una vez en el agua, la foca se convierte en un blanco más fácil para las orcas. Por desgarrador que sea, esto es solo el círculo de la vida en la naturaleza. Número 7. Coche blindado disfrazado de elefante. He aquí otra táctica de guerra menos conocida. Aquí pueden ver carros blindados disfrazados de elefantes. Verán, esta táctica se utilizó durante el dominio británico en la India. El Raj británico de 1858 a 1947 fue un período de dominio británico directo sobre el subcontinente indio. En esta época, los británicos intentaban controlar una tierra extensa y diversa. Establecieron un sistema de gobierno y administración en la India, lo que les permitió ejercer un control efectivo sobre la población local. Sin embargo, estas políticas y leyes favorecían principalmente a los intereses británicos, lo que generó tensiones y resistencia por parte de los indios. A pesar de los intentos británicos de unificar y modernizar la India, persistieron diferencias culturales y sociales que dificultaron su dominio efectivo. Aunque la independencia en 1947 marcó el fin del Raj británico, su legado en términos de infraestructura y cultura sigue siendo significativo hasta hoy. La India era un lugar diverso y resistente bajo el control británico. El ejército era fundamental para mantener el control interno y protegerse de amenazas externas, como el Imperio Ruso. Para defenderse, los británicos utilizaban tácticas como disfrazar vehículos militares como elefantes, que eran reverenciados en la región y pasaban desapercibidos. Esto les permitía moverse sin llamar la atención. Los elefantes también eran respetados por los lugareños, lo que les daba una ventaja adicional. Número 6. Toby, el perro de dos narices. No, este perro no es un mutante y este vídeo tampoco está editado. Estás viendo a Toby, el perro con dos narices. Verás, por muy raro que parezca, sobre todo si lo ves por primera vez, Toby es como cualquier otro perro, excepto por su nariz extra. Científicamente, en realidad hay algunos perros que nacen naturalmente con dos narices. También se conocen como narices partidas. Esta característica puede verse en algunas razas poco comunes en casos individuales entre los perros. Una de las razas más conocidas que exhiben este rasgo es el mastín tibetano. Sin embargo, es el sabueso tigre andino, a veces llamado sabueso tigre andino de doble nariz, el que presenta este rasgo único. Originaria de los Andes, esta raza se utilizaba para la caza gracias a su agudo sentido del olfato. Algunos creen que su nariz dividida le permite captar mejor los olores. Pero esta teoría es anecdótica y no se ha demostrado científicamente. Los registros y relatos históricos mencionan la existencia de perros de doble nariz desde hace siglos. A principios del siglo XX, exploradores y viajeros que recorrían regiones remotas informaron de avistamientos de estos perros. El coronel Percy Fawcett, un explorador británico, escribió sobre el encuentro con perros de doble nariz en Sudamérica durante una de sus expediciones a principios del siglo XIX. A día de hoy, se desconocen las razones genéticas de este rasgo, pero yo creo que no importa. Al fin y al cabo, un perro es un perro, con nariz de más o sin ella. Número 5. Salto de altura caimán. Ahora, los caimanes son a menudo vistos como inferiores a los cocodrilos, pero esto podría hacerte cambiar de opinión. Verás, estas criaturas tienen la sorprendente capacidad de lanzarse verticalmente fuera del agua. Siempre que tengan la motivación suficiente. Un caimán adulto medio, utilizando su poderosa cola, puede impulsar casi la mitad de la longitud de su cuerpo fuera del agua. Esto es impresionante, ya que significa que un caimán de unos 3 metros podría realizar un salto vertical de entre 1,2 a 1,5 metros hacia arriba. Este asombroso salto demuestra claramente la increíble fuerza y poder de un caimán en acción. No es de extrañar que estos reptiles sean considerados fácilmente depredadores ápice. Su cola, compuesta en un 80% por músculos, les proporciona una asombrosa capacidad de salto. Además, su poderosa mordedura y excepcional capacidad de caza los hacen temibles en el reino animal. No solo son conocidos por su fuerza y ferocidad, sino también por su habilidad para camuflarse en su entorno y acechar a sus presas sin ser detectados. Estos reptiles prehistóricos han existido durante millones de años y han logrado sobrevivir a los cambios en el medio ambiente. Su adaptabilidad y resistencia los convierten en verdaderos sobrevivientes. Así que la próxima vez que te encuentres con un caimán en libertad, recuerda este video y ten cuidado. Aprender sobre estas fascinantes criaturas te ayudará a comprender mejor su papel en el ecosistema y a tomar precauciones necesarias al interactuar con ellos. Número 4. Tienda transparente. No. No hay manipulación digital involucrada en este video. Lo que estás viendo es una tienda de campaña transparente, posiblemente una de las creaciones más ingeniosas de la humanidad. Sé lo que estás pensando. Lo más probable es que esta tienda se utilice en la guerra para suministrar a los soldados con equipo y provisiones necesarias. Sin embargo, por suerte, el propósito original de su desarrollo, que es un poco más inocente, se destina principalmente a satisfacer las necesidades de los cazadores, proporcionándoles una amplia gama de productos y herramientas adecuadas para llevar a cabo su actividad de manera eficiente y exitosa. Además, se enfoca en garantizar la seguridad y la comodidad de los cazadores al ofrecerles soluciones innovadoras y prácticas para facilitar su experiencia en el campo. Con este fin, se han realizado extensas investigaciones y pruebas para asegurar que cada producto cumpla con los más altos estándares de calidad y rendimiento, brindando así una experiencia de caza excepcional, diseñada para ofrecer una visibilidad sin igual manteniendo el sigilo. El R-180 está pensado para sustituir a las persianas de caza tradicionales que se basan en pequeñas ventanas o aberturas. A diferencia de las tradicionales, la persiana de rinoceronte R-180 permite a los cazadores ver el exterior con claridad, al tiempo que permanece prácticamente invisible para la caza desde el exterior. Número 3. La caza club de Mickey Mouse. Sé lo que estás pensando. Esta foto parece una captura de pantalla de la pesadilla de alguien. Nunca imaginé que Mickey Mouse pudiera tener un aspecto tan inquietante y horripilante. Creo que el ambiente espeluznante de esta foto se debe únicamente al filtro en blanco y negro. Sin embargo, hay algo increíblemente aterrador en ver a miles de personas con máscaras de Mickey Mouse. Parece sacado de un universo distópico. El Mickey Mouse Club original se estrenó en los años 50 como programa de variedades para niños. Pero antes, Mickey Mouse ya se había convertido en un icono cultural. Tras debutar en 1928 con el dibujo animado Steamboat Willie, Mickey Mouse conquistó rápidamente el corazón del público de todo el mundo. Su popularidad se disparó y Mickey Mouse se convirtió en un fenómeno. A principios de la década de 1930, los cines empezaron a albergar clubes de Mickey Mouse, donde los niños se reunían para asistir a eventos especiales en torno al personaje de dibujos animados. Estas reuniones a veces implicaban llevar máscaras u orejas de Mickey Mouse, lo que puede sonar entrañable para algunos. Pero bueno, como puedes ver aquí, también puede ser bastante raro. Número 2. Soldados observando los campos de concentración. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conoció el alcance de los horrores en los campos de concentración y exterminio, varios soldados alemanes tuvieron que enfrentarse a las terribles acciones que habían llevado a cabo contra los judíos, basándose en sus reacciones. Ver lo que realmente ocurría en los campos de concentración fue una llamada de atención y tal vez tiró de la pizca de humanidad que les quedaba. Pero veamos el holocausto desde una perspectiva más amplia. Aunque el exterminio sistemático de los judíos fue un componente importante de la política nazi, la Segunda Guerra Mundial tuvo múltiples y complejas causas y no se debió únicamente a la erradicación del pueblo judío. El nacionalismo, las disputas territoriales, las depresiones económicas y otros factores contribuyeron a la guerra. Sin embargo, no se puede justificar el sufrimiento de los judíos. Ahora, pasemos al tema de hoy. Esta foto fue supuestamente encontrada en un archivo histórico y se cree que es una fotografía maldita de la Segunda Guerra Mundial. Según se dice, el lugar donde se tomó la foto estaba maldito y lleno de espíritus de personas que murieron en un accidente reciente. No se puede verificar esta afirmación, pero muchos creen en la autenticidad de la foto. De hecho, algunos usuarios de foros de internet se sintieron muy incómodos al verla. Número 1. Volviendo al desván. Esta fotografía puede parecer algo insignificante, pero déjame decirte que no es así. Se trata de una foto del señor Otto Frank de pie, solo, en el desván de la casa de atrás de Ámsterdam. Quizá le suene el nombre de Anna Frank, la joven cuyo diario se publicó. Lo escribió mientras su familia se escondía en el desván para ocultarse de los alemanes. Lamentablemente, Otto Frank fue la única que sobrevivió al holocausto. Tras ser traicionados y detenidos en agosto de 1944, fueron deportados a campos de concentración y exterminio. Anna y su hermana Margot perecieron en Bergen-Belsen pocas semanas antes de la liberación del campo. Su madre, Edith Frank, murió en Auschwitz. A su regreso a Ámsterdam tras la guerra, Otto tuvo que enfrentarse a la desgarradora realidad del destino de su familia. Fue entonces cuando le entregaron el diario de Anna, encontrado en el desván por Mip Gis, uno de los valientes que ayudaron a la familia en su escondite. Y hoy, solo podemos honrar la corta y trágica vida de Anna Frank, leyendo el diario que escribió. Si aún no lo has leído, te recomendamos que lo hagas. Si te preocupa que invada la intimidad de la niña, bueno, déjame decirte que Anna quería que su diario fuera leído por todo el mundo. Aunque debo aconsejarle que se prepare con pañuelos de papel para el angustioso y revelador viaje que le espera. Gracias por vernos. Hasta la próxima.